El concejal se encuentra fuera de peligro, está siendo asistido en el Hospital Municipal de Urgencias, siendo controlado por alguna cuestión nemodinámica, pero fuera de peligro afortunadamente. Lesionado, pero fuera de peligro. El choque que sufrió el concejal Fonseca en Barrio General Paz está en plena investigación y el fiscal concentra la atención en identificar al autor que se dio a la fuga y es buscado en base a cámaras de seguridad. Nos encontramos en plenas tareas, tanto de calles, cuanto técnicas, para poder determinar no solamente la mecánica del hecho, sino también, dadas las particularidades del caso, quién ha sido el autor del mismo. ¿Maneja alguna hipótesis? No se descarta ninguna hipótesis dentro de la gama de acontecimientos culposos que indican cómo ha sido el hecho. ¿A qué están recurriendo en este momento para tratar de determinar lo que pasó o identificar al autor? Pruebas técnicas, grabaciones, tanto de organismos públicos, cuanto grabaciones de los particulares, y sobre todo la declaración de testigos presenciales que podrían haber estado en el lugar. No nos olvidemos que se trata de un sitio altamente concurrido a toda hora, toda vez que allí están emplazados dos importantes hospitales de la ciudad de Córdoba. Motivo por el cual, soy optimista, considero que encontraremos al autor del hecho en un tiempo breve, y bueno, acá lo importante es poder aclarar qué es lo que pasó, y si contamos con la colaboración de esta persona, mejor, porque todo tiempo que pasa le corre en contra a los fines de evaluar un riesgo procesal. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que pasa me lleva a mí a proyectar desconfianza sobre la actitud que puede tener el imputado en cuanto al proceso, y eso muchas veces amerita hasta un encarcelamiento preventivo. Por el momento, aguardamos que la persona se presente para poder desarrollar el proceso en paz. ¿Podría manipular la prueba, por ejemplo? Hay un montón de hipótesis que se abren, no obstante lo cual, la determinación de los elementos principales del hecho y la autoría, creo que están siendo asegurados por la Fiscalía, aparezca o no aparezca de manera voluntaria el imputado.